Y entonces con un fuerte aplauso al niño José Adalberto Ancila Calzadilla, maestro Homenaje a Domeneas Perdomo Yo soy un cantante más de esta tierra generosa Por eso me amó a dar más su gente maravillosa En cada esquina del pueblo Elías Perdomo reposa Y como está con nosotros quiero pedirle una cosa Permiso para cantarle aquí fiesta en el Orsa Un diecinueve de marzo Un diecinueve de marzo para un baile veinticado A la población del Orsa, la población del Orsa En sus fiestas barramanes Sus muchachas tan bonitas con su belleza hermana De la juventud y al ojadero por la calle se caminaba Con sonrisa, la alegría y el perro de su caba Y al despuntar la mañana con aire y una parranda Cantando y alante, el deseo de los sabores se traba Y entre palos y aguardiendo la vida, feliz y pasador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!